Hola, muchas gracias por su interés y por ver el video demostrativo del sistema Chak. En este video mostraré cómo funciona la aplicación para dispositivos móviles. Aunque aquí muestro a Chak corriendo en Android 4.0, también conocido como Ice Cream Sandwich, Chak funciona muy bien en Android 2.1 y ha sido probado en varios modelos de celulares. Para cualquier duda sobre cuestiones técnicas, no duden en contactarme a mí u otro miembro del equipo. Muy bien, procederé a abrir la aplicación móvil. Lo primero que podemos ver es la pantalla de inicio de sesión donde el usuario debe identificarse. El sistema permite que la misma persona participe en diferentes tareas, por lo que hay que seleccionar la tarea en la que se va a trabajar en ese momento. Una de las ventajas de Chak es que permite organizar y dividir el trabajo entre muchas personas. Introduzco mi nombre de usuario y contraseña. Selecciono la tarea en la que voy a trabajar. La aplicación extrae las subtareas que son mi responsabilidad. Paso a la siguiente pantalla donde se muestra mi trabajo realizado y el trabajo por realizar. Veamos qué fue lo que me asignó el coordinador. El sistema me muestra las casas que tengo que revisar. En la siguiente versión del sistema mostraremos un mapa con la actualización de cada casa. Por el momento imaginemos que tenemos un mapa de papel para localizar cada predio. Y nos encontramos en calle 97, número 376B. Entre 46A y 46B. Seleccionamos el predio. Y oprimimos visitar. Ahora podemos ver la forma de encuesta larvaria donde se anotan cuántos creaderos se encuentran en el predio. Afortunadamente, el residente nos permite entrar a la propiedad por lo cual seleccionamos la opción de entrada concedida. E iniciamos la encuesta. Lo primero que encontramos es un grupo de 5 cubetas, de las cuales 3 tienen agua, ninguna tienen larvas o pupas. En una esquina del patio encontramos 4 llantas, las 4 tienen agua, y la otra. Y erróneamente vamos a decir que 5 de las llantas tienen larvas, lo cual no es posible, ya que las larvas requieren agua. El sistema nos presenta un error y hacemos la corrección. En otra esquina encontramos una cubeta más. A continuación revisamos el interior de la casa, donde encontramos 6 plantas acuáticas, y las 6 plantas tienen larvas y pupas. Hemos terminado de revisar la casa y el coordinador nos dijo que los datos eran urgentes, por lo cual decidimos enviar inmediatamente los datos. Seleccionamos enviar y salir. Los datos son enviados inmediatamente a la base de datos, donde serán contabilizados y agregados con los datos por movimientos de otras personas. CHAC también funciona fuera de línea, es decir, los datos pueden ser guardados en el celular, y ser vaciados en la oficina al final del día, o al llegar a un lugar con acceso a internet. Una vez guardados los datos, se pueden enviar desde la pantalla de envío. Seleccionamos Mostrar todo. Desde esta pantalla podemos enviar todas las encuestas completadas, o solo los datos provenientes de las casas que seleccionemos. En esencia, esto cubre las funciones de la aplicación móvil. Aquí cabe hacer notar algunas decisiones hechas. Se escogió el fondo blanco con letras negras para facilitar la lectura bajo luz directa del sol. Otra crítica hecha sobre el uso de dispositivos móviles es el costo de los dispositivos móviles. Hasta cierto punto, estas críticas tienen razón, ya que el costo inicial de los celulares es mucho más elevado que el uso de papel, pero esta diferencia en costos se reduce rápidamente. En experimentos realizados por nosotros, la eficiencia de los encuestadores incrementa en casi 20%, es decir, 5 personas con equipos móviles hacen el trabajo de 6. Adicionalmente, la calidad de los datos se incrementa al reducirse el número de errores al transcribir del papel a una hoja de cálculo, por ejemplo. Otra ventaja es que el tiempo de generación de reportes es en tiempo real conforme los datos llegan al servidor. Adicionalmente, CHAC genera mapas de los datos recabados por los encuestadores. Estas funciones serán mostradas en nuestro siguiente video. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.